DescargaCultura.unam Les habla Mario Vargas Llosa. Voy a leer el comienzo de mi novela Conversación en la Catedral. Desde la puerta de la crónica Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Los canillitas merodean entre los vehículos detenidos por el semáforo de Wilson boceando los diarios de la tarde y él echa a andar despacio hacia la colmena. Las manos en los bolsillos, cabizbajo va escoltado por transeúntes que avanzan también hacia la Plaza San Martín. Él era como el Perú Zabalita. Se había jodido en algún momento. Piensa, ¿en cuál? Frente al Hotel Crillón un perro viene a lamerle los pies. No vayas a estar rabioso. ¡Fuera de aquí! El Perú jodido, piensa. Carlitos jodido. Todos jodidos. Piensa. No hay solución. Ve una larga cola en el paradero de los colectivos a Miraflores. Cruza la plaza y ahí está Norwin. Hola, hermano. En una mesa del bar Cela. Siéntate, Zabalita. Manoseando un chilcano y haciéndose lustrar los zapatos. Le invitaba un trago. No parece borracho todavía y Santiago se sienta. Indica a los trabotas que también le lustre los zapatos a él. Listo, jefe. Ahoritita, jefe. Se los dejaría como espejos, jefe. Siglos que no se te ve, señor editorialista, dice Norwin. ¿Estás más contento en la página editorial que en locales? Se trabaja menos. Alza los hombros. A lo mejor había sido ese día en que el director lo llamó. Pide una cristal helada. ¿Quería reemplazar a Orgambides, Zabalita? Él había estado en la universidad y podría escribir editoriales. ¿No, Zabalita? Piensa. Ahí me jodí. Vengo temprano, me dan mi tema, me tapo la nariz y en dos o tres horas, listo, jalo la cadena y ya está. Yo no haría editoriales ni por todo el oro del mundo, dice Norwin. Estás lejos de la noticia y el periodismo. Es noticia, Zabalita. Convéncete. Me moriré en policiales nomás. A propósito, ¿se murió Carlitos? Sigue en la clínica, pero le darán de alta pronto, dice Santiago. Jura que va a dejar el trago esta vez. ¿Cierto que una noche al acostarse vio cucarachas y arañas? Dice Norwin. Levantó la sábana y se le vinieron encima miles de tarántulas, de ratones, dice Santiago. Salió calato a la calle dando gritos. Norwin se ríe y Santiago cierra los ojos. Las casas de chorrillo son cubos con rejas, cuevas agrietadas por temblores. En el interior hormiguean cachivaches y polvorientas viejecillas pútridas en zapatillas con várices. Una figurilla corre entre los cubos, sus alaridos estremecen la aceitosa madrugada y enfurecen a las hormigas, alacranes y escorpiones que la persiguen. La consolación por el alcohol, piensa. Contra la muerte lenta, los diablos azules. Estaba bien, Carlitos. Uno se defendía del Perú como podía. Este es un fragmento. Descarga el audio completo en www.descargacultura.unam.mx Es cultura. Es gratuito. Es fácil. Es para todos. Es para llevar. Es de la UNAM.